Buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Que Grande es el Cine. Hoy... Pues no es que grande es el cine, esto es... Déjame insistir, bombeta. No es que grande es el cine porque bombeta nunca ha estado ahí, pero hoy ha debutado aquí en Cuca Film. Ha costado un poco. Estamos en Intimo 70, Intimo 70, pues una película bien íntima hoy, es... La Navaja Mecánica, de Kubrick otra vez. Llevamos televisión ya. Al final la veremos todas. Señores de... De... Jermo Club. Hay más directores. La película favorita de todo el mundo, para mí de las peores, de Kubrick. Para mí. Pero... Es guay porque se pelean, y hay broncas, y insultan, y hay igualadas. Y esa gente joven engancha. Y se compran camisetas, y las llevan por ahí. Y... Block Orange World. ¿Qué más? Eh... 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 Gracias.